... Quiero darles en primer lugar la bienvenida a esta Real Casa de Correos y agradecerles el que hayan querido venir a este acto en el que se entregan los Premios de Medio Ambiente 2009 que otorgan la Cámara de Comercio, la CEIM y la Comunidad de Madrid. Y por ello, los premios son una oportunidad de reconocerles, de agradecerles a título personal y como presidenta de la Comunidad de Madrid en nombre de los madrileños lo que hacen. Invertir en protección del medio ambiente es aumentar la eficiencia y el ahorro energético, aprovechar mejor los recursos naturales escasos, fomentar el uso de las energías limpias, facilitar el tratamiento de los residuos, la eliminación de los vertidos, reducir la emisión de gases contaminantes y, en general, reducir todo aquello que pueda tener efectos perniciosos para el medio ambiente. Y esto hay que decir que ha calado ya en las grandes empresas y se ha extendido, se está extendiendo entre las pymes, porque según datos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto del sector industrial español en protección del medio ambiente ha aumentado en un 15% entre 2006 y 2007 y en la Comunidad de Madrid en un 16,6%. Porque, sin duda, apostar por el medio ambiente es apostar por el futuro de nuestra comunidad, que ya tiene más del 50% de nuestro suelo protegido, pero que necesita también seguir incidiendo en las tareas de fomento. El fomento es premiar a quienes lo hacen bien y eso es lo que estamos haciendo hoy. Muchísimas gracias.